Con respecto a información del ámbito social, tome nota porque a partir del próximo viernes en el campo municipal de deportes se vuelve a presentar otro encuentro de motos internacional. El grupo Corceles de Acero está en la organización y han desplegado una interesante serie de actividades que se inician por supuesto el próximo viernes y continúan todo el sábado. Los detalles de la presentación de lo que va a ofrecer este moto encuentro internacional el próximo fin de semana en Monte Carlo con Pedro Jara. Y estamos a Fulche viendo todos los últimos detalles que faltan, ahora tenemos que ir a hablar por las radios a invitar a la gente y todos los demás que quieran ir a mirar el evento. Y va a haber mucha, la atracción que va a ser, va a haber muchas motos que vienen de distintos lados del país y de limítrofe, de Brasil, Paraguay mayormente vienen muchos y aparte vienen gente de Chaco ahora y de Corriente también. Ahí ahora, el año pasado estuvo el show de Anderson, el brasilero que hace estresa en moto y a él le volvemos a contratar y viene con otras personas más que van a hacer un show un poco más grande que el año pasado. Viernes hace una previa de lo que va a ser el sábado, sería que él va a estar haciendo una mínima demostración viernes y después el sábado que va a ser el fuerte de él que va a estar demostrando todo lo que sabe hacer. A las 8 de la noche va a ser el show y la actividad que va a ser el viernes va a haber de la tarde va a haber una gira por la ciudad y vamos a llevarle a ver los lugares turísticos que hay acá en Monte Carlo. Después a las 8 va a estar el show de Anderson, después a las 10 viene el show de bandas locales acá que van a estar, está muy bueno, hasta que se termine el horario. Y sábado arrancaríamos de vuelta, por la mañana vamos a tener desayuno misionero, después vamos a tener actividades varias, a la tarde va a haber show de estresa, carrera de lentitud, carrera de obstáculos, después a las 7 arrancaríamos con la caravana, a las 8 cuando volvemos al previo estaría el show de Anderson que volvería a comenzar, después estaría el show de banda, el show de banda tocaría Rula, lo de la esquina, después hacemos entrega de menciones y después ese sí otro grupo de Iguazuki tocaría para hacer el show. Sí, al público se le cobra, hay una, están vendiendo una entrada anticipada de 20 pesos y allá abajo se cobraría 25 pesos la entrada. Y a las motos, a los que vienen con motos se les ingresa, hay un bono que, o sea que se le da como la entrada de 100 pesos por moto, y eso a raíz tiene un premio, o sea que se hace un sorteo de 3.000 pesos y del primero, el segundo de 2.000 y el tercero un casco. No al corte, o sea que no hagan explotar los escapes, por eso que automáticamente el que está haciendo así eso, cortando los escapes, lastimosamente se va a tener que sacar el previo.